Bueno, este video es un poco más improvisado y no va a ser tan técnico. Quiero abordar cómo generar ingresos recurrentes mes a mes con tus soluciones de inteligencia artificial. Seguramente no encuentres muchos de estos videos hablando en internet, porque literalmente en hispanos hablantes hay pocas agencias, poquísimas agencias de inteligencia artificial, que estén generando ingresos recurrentemente todos los meses. Al ser un movimiento, un nicho, una industria, una manera de monetizar tan nueva en nuestro mundo, recordemos que el boom de ChatGPT con OpenAI fue solamente hace algunos años, hay muchas soluciones que todavía no conocemos. Hay muchas soluciones que existen y que no conocemos. Y esto es sencillamente por el hecho de que la inteligencia artificial aún la estamos terminando de conocer. E incluso también hay muchas maneras distintas de llegar a la misma solución. Pero si venís acá es porque querés escuchar cómo carajo generar ingresos recurrentes. Actualmente yo estoy generando más de 10.000 dólares al mes. Yo actualmente he trabajado con inmobiliarias, hotelería, e-commerce, fitness coach, infoproductores, institutos, un montón de negocios, en los cuales me ha ido mal y en otros me ha ido bien. Hay que ser sinceros y transparentes porque generalmente en las redes sociales vemos cómo a todo el mundo le va bien, pero muy pocas veces vemos cómo a uno le va mal. Yo literalmente arranqué con todo esto en abril de 2024 con lo que es chatbots de inteligencia artificial, que fue por donde comencé y que hoy en día estoy migrando un poco mis soluciones para hacerlas más contundentes y más complejas y por ende ganar más dinero, ¿verdad? Pero con lo que te quiero decir con esto es que abril de 2024, hoy estamos a octubre de 2024, son seis meses. Literalmente yo vengo emprendiendo hace varios años, tengo 35 años, para que te des una idea. O sea, no es que estoy iniciando ahora en el mundo de los negocios, en el mundo del emprendimiento, en el mundo de la IA, en este caso sí. Pero te puede cambiar tu panorama tan rápido como seis meses, que uno a veces lo piensa y quiere resultados tan rápidos, está tan acostumbrado a el placer inmediato, al scrolling, a que tu memoria disminuya, que tu atención sea cada vez menos duradera, que queremos ya obtener resultados en uno o dos meses, en semanas y tal. Que hoy en día, por suerte vamos a decir, porque estamos en un momento único, porque estamos utilizando el vehículo adecuado, que es solución de inteligencia artificial, nos permite, como en ninguna otra industria, generar ingresos y generar ingresos recurrentes. Pero encuentro en mi comunidad gratuita de WhatsApp, somos más de mil personas, que hay muchas de ellas, la gran, gran mayoría, que no sabe cómo generar ingresos recurrentes. Y principalmente pasa porque no hay como una guía, no hay como un puntapié, bueno, en mi academia sí lo vemos dentro de mi academia, pero tampoco en internet hay como una guía seria de cómo lograr esto. Incluso hay muchos creadores de contenido que vemos en internet, que hablan de agencias de guía de inteligencia artificial, y nunca explican cómo hacer una solución a nivel técnico, no la muestran y tal. Y eso implica un poco por detrás que o están mintiendo, o que realmente no están generando lo que generan, o están solamente en la parte de marketing. A mí por eso, cuando yo hago videos, cuando hago marketing, me gusta respaldarla con conocimientos técnicos. Porque una cosa es comunicar, y otra cosa es tener las habilidades y el conocimiento, y otra tercera cosa es tener la pedagogía explicativa, para que a vos, una persona, te enseñe a hacer eso. Son tres cualidades que cuando vos elijas un mentor, tiene que tener. Los resultados, primero que nada, facturar, facturación, clientes, experiencia, tiene que tener el conocimiento de hacer esa solución para enseñarte a vos a hacerla, y tercero, tiene que tener la capacidad pedagógica de enseñarte cómo hacer eso. Ahora, yendo al punto de este video, nosotros lo que tenemos que entender es que en IA hay miles de cosas para hacer, y yo veo muchas personas que empiezan, bueno, le voy a vender un chatbot, pero además del chatbot le voy a vender esto, y además le voy a hacer que mande un audio, y además que le envíe un mensaje a la novia, y además que le vaya y le sirva un café en la cama. Y con esto quiero decir, nosotros no tenemos, si bien sabemos que con la IA y con las automatizaciones, con N8N, por ejemplo, se puede hacer literal lo que te imagines, nosotros tenemos que tener una táctica, una estrategia y un enfoque de solamente ofrecerle a nuestro cliente, al negocio o a la empresa que viene a buscarnos una sola solución. Y ahora me podrás preguntar o te estarás diciendo, bueno, ¿y cuál solución de todas esas? Cuando hablamos de negocios que brindan soluciones personalizadas, puede ser, por ejemplo, tu agencia de inteligencia artificial, o cuando hablamos de negocios high ticket, en el caso de que vos quieras cobrar una solución, más de mil, dos mil dólares, que es lo que se cobra hoy en día, una solución de inteligencia artificial, aunque si estás en cero y es tu primer cliente, está bien que puedas cobrar un poco menos para tener tu primera experiencia, porque tu primer cliente, vos lo que vas a buscar no es generar dinero, con tu primer cliente no vas a buscar monetizar, llenarte de guita, como decimos acá en Argentina. Lo que vos vas a buscar con tu primer cliente es experiencia, es conocimiento y es resultado. Porque si a ese cliente le haces un resultado que él te viene a buscar, no va a tener problemas seguramente en referirte con otro negocio, con otra empresa, de recomendarte. ¿Sí? Entonces, es muy importante que esto lo tengas bien en cuenta. Yo por eso cuando hice el desarrollo de cuatro automatizaciones para Adam, la agencia de marketing de un coach fitness muy reconocido a nivel mundial, sobre todo en hispanos hablantes, él no tuvo problema en venir a mi YouTube y a grabar un video de 45 minutos dándome su testimonio. Entonces, ¿dónde ves también en YouTube que haya gente que esté entrevistando a sus clientes de agencia en Internet? Bueno, eso es algo que va a hablar muy bien de vos y que con tu primer cliente vas a buscar eso. Pero, si vos querés, una vez que ya tenés un cliente, tenés dos, tres, validaste que lo que estás haciendo vos y lo que estás vendiendo y las soluciones que dan, están dando resultados, te salen más clientes, le respondes bien y le das resultados, a partir de eso podemos empezar a pensar en tener ingresos recurrentes en esta industria, en lo que es soluciones de inteligencia artificial. Entonces, lo que vos tenés que tener en cuenta cuando vas a armar tu oferta de valor, la tan famosa y popular ecuación de valor, la fórmula de la oferta irresistible de Alex Hormousi, que pones Alex Hormousi de oferta irresistible y tenés millones de videos porque se popularizó tanto, está bien la oferta, pero nosotros hay algo que no se dice mucho y que tenemos que tener en cuenta, que es que vos no necesitas resolverle absolutamente toda la vida a tu cliente, vos necesitas resolverle una sola cosa a tu cliente, pero esa sola cosa que vos le resuelvas sea un problema que a tu cliente no lo deje dormir por las noches y que se levanta todas las madrugadas pensando cómo resolver ese problema. Te cuento este ejemplo, te doy este parafraseo, digamos, como dándote a entender de que realmente uno ve la inteligencia artificial como uno de los negocios y dice, sí, yo lo quiero acá, lo quiero allá, quiero que me haga esto, quiero que me haga lo otro, pero tu cliente te va a pagar mes a mes si vos le estás resolviendo algo que a él le genera más dinero, que a él le genera muchísimo ahorro de tiempo y que a él le genera muchísimo ahorro de equipo, de trabajo, de personas, porque las personas al final te generan problemas o te generan cuellos de botellas. ¿Sí? Entonces, cuando vos ofreces una solución, primero lo que tenés que tener tú, la capacidad de discernir es ver cuál es el mayor problema de todos los que te plantea tu cliente que le va a dar un cambio significativo con tu solución. Por eso es muy importante que a tu cliente le ofrezcas una consultoría en la cual lo primero que hagas es analizar su negocio y recomendarle la mejor solución posible o si ya estás vendiendo una solución asesorarlo en cómo se va a implementar esa solución imaginemos chatbots de atención al cliente que respondan preguntas frecuentes y asesore a los leads cómo le vas a implementar esa solución para generarle resultados a nivel dinero a nivel tiempo a nivel problemas entonces no es lo mismo lo que yo voy a ofrecer a un e-commerce que a una inmobiliaria que a un hotel que a un infoproductor entonces por eso es que yo en mi academia formo a mis alumnos para que primero en primer lugar aprendan la habilidad más demandada del mercado y que más sencillo se puede vender que es la atención al cliente y la resolución de preguntas frecuentes asesoramiento calificación de leads y demás y esto se hace con chatbots de inteligencia artificial sobre todo en una primera etapa a ver y esto es muy importante esto no quiere decir que en una segunda etapa no le puedas vender o revender el concepto que se conoce como upsell una solución superior una solución distinta una solución que haga escalar esa primera solución a tu cliente pero al inicio está bien y es recomendable que tu solución por más que tu cliente quiera 10 soluciones distintas siempre empieces por una y le digas te voy a cobrar por esto primero para que vos garantices de que eso que le vas a dar es bueno dar resultados y tu cliente está satisfecho y le vas a decir y cuando estés listo pasamos a otra fase donde le das otra solución y le puedes volver a cobrar a ese cliente recuerden la frase que se utiliza mucho en marketing que es más fácil venderle a alguien que ya te compró que alguien que nunca te compró esta frase tiene años de vida y se sigue repitiendo hoy en día en todos los negocios pero bueno una vez que tenemos esto en cuenta nosotros tenemos que empezar de que este chatbot de atención al cliente esta automatización este mecanismo único que yo le estoy dando a mi cliente todos los meses le tiene que generar algo por ejemplo he trabajado con negocios empresas que eran único dueño que era una o dos personas dueñas de ese negocio pero esas personas eran las únicas que se encargaban de todo el negocio responder a los leads gestionar sus recursos internos todo lo que se te ocurra ¿qué se le ofrece a esa persona? primero que su tiempo que es lo más valioso que una persona tiene en su vida de atención al cliente la delegue en una inteligencia artificial para que ese tiempo lo pueda dedicar a otra cosa ya sea al mismo negocio invirtiendo su tiempo en lo que es la visión de su negocio en las inversiones en la entrega al servicio o en tiempo de calidad con su familia nadie dueño de negocio o empresa quiere estar todo el tiempo respondiendo preguntas de los leads entonces tiempo es algo muy valioso pero también tenés que encontrar la manera de que ese asistente de inteligencia artificial no solamente le ahorre tiempo sino que le genere dinero ese dinero que le va a generar va a ser por la conversión de esos leads que atiende tu chatbot de inteligencia artificial y que le permite a tu cliente generar más dinero sin su tiempo incluso puede ser que no sea más dinero puede ser que sea el mismo dinero mientras que no sea menos no hay problema pero puede ser el mismo dinero que le ingrese todos los meses pero ahorrándole ese tiempo tan valioso para él y yo te prometo te garantizo de que si vos le resolves una de estas dos cosas o las dos cosas que yo te estoy nombrando tu cliente no va a tener problema en pagarte mes a mes por la solución que le has implementado además nosotros tenemos otro factor a favor y es que muy poca gente sabe hacer soluciones de inteligencia artificial entonces si o si tu cliente va a necesitar soporte tu cliente va a necesitar feedback tu cliente va a necesitar corrección de errores y tu cliente va a necesitar consultorías mensuales para analizar todo esto con inteligencia artificial cómo está su solución qué posibles soluciones hay cómo podés vos cada vez más ahorrarle más tiempo y generarle más dinero a tu mismo cliente no me quiero extender muchísimo más esto puede ser un poco más teórico un poco más abstracto si en el caso de mis alumnos que están generando más de mil dos mil dólares al mes se enfocan principalmente en todos los recursos que yo tengo en la academia en ir por una sola solución aprender esa solución volverte experto en esa solución y ofrecer eso para después a medida que vas generando ingresos en la academia seguís aprendiendo otras habilidades y vas escalando tu negocio teniendo ese ingreso recurrente mes a mes chicos si este tipo de videos les gustó comentenme en abajo ingresos recurrentes en el link en los comentarios de este video para hacer videos más de este estilo si les gustaría que profundice con este concepto con ejemplos reales mostrando un chatbot una automatización como me está generando ingresos recurrentes también háganmelo saber poniéndome chatbot real y lo guardo para el próximo video así que nada voy a dejar acá abajo también el link de la descripción a mi comunidad gratuita de whatsapp para que puedas pertenecer participar acceder a los recursos gratuitos sorteos en vivo que hago despedir a los recursos